Entre académicos y alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez, Minera Esperanza recibió el premio a la innovación tecnológica entregado por la Casa de Estudios en el marco de la celebración del Día de la Ingeniería. El reconocimiento fue otorgado por la utilización de 100% de agua de mar sin desalar en sus procesos, lo que permite resolver uno de los mayores problemas para el desarrollo de la industria. A la que nosotros nos han concitado el interés es la solución que han adoptado para utilizar agua de mar sin desalar en las faenas mineras. Sabemos que esa es una gran restricción hoy día para poder concretar el potencial que tiene la gran minería y esta solución es muy novedosa porque permite que no se utilice agua dulce que se requiere para otros fines y tampoco exige que el agua de mar se desale, lo cual es muy consumidora de energía. Por lo tanto vemos aquí una solución que tiene gran potencial en el sector minero y que perfectamente puede ser imitado no solo en Chile sino también a nivel mundial. El objetivo del premio otorgado por la Universidad busca reconocer a nivel social y académico a las empresas innovadoras que buscan el desarrollo del país. Cada reconocimiento nos pone la vara más alta para buscar la excelencia, buscar los siguientes pasos, ir en esta misma senda de la sustentabilidad y llevarla a la práctica. Hoy día lo hemos hecho incorporando agua de mar, pero el gran desafío es la energía y eso es lo que realmente acentúa un reconocimiento de seguir en esa misma línea y tomarlo como un estímulo y genera al final un compromiso de seguir en este mismo camino. Las actividades de celebración del Día Nacional de la Ingeniería también consideró una charla de Fernando Agüero, presidente del Colegio de dicha orden.